Bueno, voy a aprovechar por acá una lucecita que encontré para contarles cómo está más o menos la situación. Os voy a poner en contexto. Nosotros salimos del Cabo de la Vela como a las 11 de la mañana y llegamos a Punta Gallinas a las 7 de la noche. Desde las 7 de la noche estamos esperando a ver si encontramos espacio y chinchorro para dormir aquí. O sea, hicimos una travesía larga al sol, llegamos cansados y resulta que mañana hay una competencia, hay un rally, no sé qué hay, pero cuando veníamos llegando nos encontramos más o menos unas 300 motos. O sea, una cosa, o sea, todo Colombia está en La Guajira, una cosa impresionante, pues. Nosotros, los paisajes, el ambiente, hemos pasado a una chimba, o sea, yo no me puedo quejar de eso, pero el hacer una ruta larga y llegar y no tener como el descanso asegurado, sí es algo preocupante. Más que uno se estresa por las mujeres, porque, bueno, no queremos que ellas se tomen esta experiencia como algo negativo. La verdad es que en general es muy chévere y no creo que siempre sea así, pero coincidimos con que hay esa carrera mañana y eso está saturado. El lugar donde llegamos a quedarnos, que ahí se alcanza a ver un poquitico, o sea, no le cabe una hamaca más, no le cabe un chichorro más, no le cabe una persona más, la comida se acabó, entonces sí está un poquitico dura la cosa. O sea, no todo, no todo está siendo tan bueno, no todo está siendo tan bueno, pero bueno, uno más o menos viene sujeto a este tipo de situaciones. Esto definitivamente no es un plan para todo el mundo, o sea, hay personas que en estas condiciones de verdad que ya estarían enojadas, disgustadas, aburridas, diciendo que es la peor experiencia, pero a nosotros le tenemos actitud y estamos bien. Me estresa un poquitico mi hermano que ya lo veo como cansado, como saturado, como reputa, ¿qué es esto? No tener dónde dormir, no tener dónde bañarnos, no tener la comida asegurada, y sí, yo lo entiendo, pero estamos tratando de solucionar, y esperemos podamos solucionar bien. Les cuento en qué termina toda esta odisea, porque miren, ya en este momento van siendo las 10 de la noche, no hemos comido, no tenemos asegurado la dormida, no lo han resuelto, lo están tratando de resolver el guía con el que venimos, pero bueno, le estamos poniendo actitud, vamos a ver qué pasa. Les cuento más tarde en qué termina esto, esperemos que bien. Bueno, hoy salimos de acá de Manaure, hacia el Cabo de la Vela. Seguimos un guía, que nos va a llevar con otro grupo de motos que también va, entonces el grupo sale más barato pagar un guía entre todos. Todavía no nos hemos cuadrado el precio exacto, porque él tenía algo ya pactado con las personas que va, y con nosotros va a cuadrar ahorita el precio. Apenas lo tenga exactamente, les digo cuánto vale aproximadamente, estamos en temporada alta, entonces vamos a ver cuánto nos sale. En el herramientero que trae la moto, viene esta llavecita. Esta llavecita sirve para organizar la suspensión en precarga. Como voy tan cargado, con maletas y voy para trocha, entonces voy a subir un poquitico la precarga para que me quede un poquito más alta y compense cuando le ponga todas las maletas, para que no vaya a hacer topeteo la suspensión. En el capítulo anterior les mostré hasta nuestra llegada a Manaure. En este vamos de Manaure hacia el Cabo de la Vela. Tenemos que pasar por Uribia, donde se tanquea por última vez, se compran provisiones, los dulces para los retenes que luego les voy a estar mostrando, y empezamos la carretera destapada. Son más o menos 68, 69 kilómetros de carretera destapada, la mayoría en muy buen estado, porque es una vía que ya está próxima a ser pavimentada. Ya llegamos acá a la Guajira, a Cabo de la Vela. Para que se ubiquen, esta es la punta del mapa de Colombia, venimos de allá abajo, nos quedamos una noche en Manaure, en Salinas de Manaure. Ya luego llegamos aquí a Uribia y se sube derecho hasta el Cabo de la Vela. Toda esta vía, a partir de aquí, es carretera destapada, aunque ya tiene tramos pavimentados y es una vía amplia, como vieron ahí en el video. Es una vía monótona, pues, muy amplia. Cuando uno hace la desviación aquí hacia el Cabo, y aquí sí hay un tramo que sí es trocha, trocha como tal, con dunitas de arena para tener cuidado, porque uno se guisa facilito, se cae. La idea cuál es, visitar mañana, salir del Cabo de la Vela, y subir hasta Punta Gallinas. Hay gente que va hasta Nazaret, que es como el punto más al norte, pero más por dar la vuelta o sentir que llegaron lo más lejos en la Guajira. Pero no es que haya muchas cosas atractivas para verlo más. Lo más bonito es Cabo de la Vela y Punta Gallinas. Ya les muestro qué hay para hacer aquí en el Cabo de la Vela. La Macuira ya es una reserva natural y es más para hacer caminando que en moto. Entonces creo que descartada. Y les voy a mostrar aquí los puntos turísticos ubicados. En el mapa, aquí en el Cabo de la Vela, hay cuatro cosas fundamentales para hacer. Visitar la playa Arcoiris, el pilón de azúcar, el ojo de agua y el paro Cabo de la Vela, que es lo que vamos a hacer estando aquí en el Cabo. Más adelante se los muestro. La verdad es que no es difícil llegar hasta el Cabo de la Vela aún sin guía. Hasta acá no es que sea 100% indispensable. Podrías venirte solo si conoces un poquitico o si sigues los carros. Ya de aquí para subir a Punta Gallinas sí o sí es indispensable llevar guía. Para que lo tengan muy en cuenta. Vamos para el Faro a ver el atardecer allá, a ver qué tal. ¡Víta a ver! 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 Está cayendo el sol y no saben qué cantidad de gente aquí. Pues hay 2.000 personas viendo el atardecer. Está impresionante. No creo que deje oír mi voz. No creo que deje oír mi voz. Así es una puesta de sol en el Cabo de la Vela, Guajira, Colombia. ¡Qué ventarrón! ¡Que parezca que están felices! ¡Bien! 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 ¡No parece! ¡Sólo para girar! ¡No es lo que parece! ¡Es mejor! Bueno, esto es Playa Arcoiris, aunque parece más bien un desierto. Miren. Acá nos encontramos con el club de XTZ Medellín, XTZ Bogotá y un representante del club de XTZ O50 Barranquilla. Estamos haciendo el recorrido con ellos pegados de un solo guía para que nos saliera más económico. Entonces, somos un grupo como de 10 motos. El manejo aquí es un poquito complicado porque en esta arena las llantas se clavan y esos naveguen. Hay que andar con cuidado, con precaución, para evitar las caídas. Es muy posible que se den, pero tratar de evitarlas. Entonces, de lo que les mostré en los puntos de referencia ayer turísticos, este es el de más a la derecha, Playa Arcoiris, y nos vamos a ir yendo hacia allá. Hasta volver al Cabo de la Vela, para luego salir de ahí a Punta Gallinas. A mí se me cruzan todos los nombres, pero para eso tengo a Nat. ¡Suscríbete! 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 es el parque eólico en la guajira, de acá se produce la energía que va para el cabo de la vela bueno estamos en un punto que se llama Bahía Onda, el guía que nosotros conseguimos nos trajo a hacer una pausa entre el cabo de la vela y Punta Gallinas esa pausa para almorzar creo que cae de perlas porque el sol aquí ya porrea duro, arena entonces hacer una pausita, a almorzar o a tomarse una cervecita o a tomar líquido, sirve mucho a nosotros nos ha ido bien hasta ahora, vamos a un grupo como de 14 motos, resultó gente de varios grupos, de varios clubes como les conté ahora el club XTZ Medellín y club XTZ Bogotá, que son como la mayoría del grupo venimos 3 Versys y 2 Himalayan, hasta ahora nos ha ido bien, las motos se han comportado bien en lo que han podido ver de los videos, que la verdad el paisaje es increíble entonces vea pues aquí nos pararon y el señor nos dice regalos de parte de todas las motos o sea nos está pidiendo que les demos algo a los adultos les hemos dado café y a los niños les hemos dado dulces algunos algunos adultos exigen dinero, en realidad en dinero hemos pagado menos de 10 mil pesos nos está diciendo que le demos lo que queramos a voluntad entonces dulces o juguetes para los niños, a veces nos han pedido que si tenemos ropa también nos han pedido agua, café los adultos nos han pedido, así denme café, denme café y azúcar también nos pidieron una vez y algunos poquitos, agua, dame agua, dame agua no le piden a uno el favor, no le dan a uno las gracias, simplemente exigen agua, 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 agua café, 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 el caso es que en dinero no hemos pagado más de 10 mil pesos en efectivo no hemos pagado más de 10 mil pesos en efectivo, el resto ha sido en especie, hay cositas si usted nunca ha venido aquí al desierto de la Guajira, créanme que es algo que uno nunca ha visto y de verdad vale mucho la pena, o sea uno queda maravillado literalmente porque es un paisaje demasiado atípico, o sea es algo que yo nunca había visto eso me tiene maravillado, muy muy bacano, muy bacano, muy chévere como recomendación hay que tener una muy buena socia si va a venir con parrillero para que ella se encargue de ciertas cosas, como los peajes, en la mayoría, en el 90% de los peajes solo pagar con dulcecitos, galletitas o café y uno que otro, si se paran y son parados en la raya, mil o dos mil pesos de dinero hay que dar hacia la voisin no si tant 2 3 2 ah ah y 2 2 2 Ah Gracias por ver el video. 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 Y esto está re full. Recomendación, no volver a la Guajira en enero. Es demasiada la gente. Ayer al final sí pudimos dormir en el chinchorro, sin sábana, sin cobijas, sin nada, pero igual estábamos cansados y dormimos. Nos dormimos un rato, como de 12 a 5 y media de la mañana. Ya estamos organizando y nos vamos a ir para el faro de Punta Gallinas y para las donas de Taroba. Y teníamos en un principio pensado quedarnos dos noches aquí en Punta Gallinas para hacer todo lo que hay que hacer, para hacerlo todo con calma. Pero es tal el gentío que hay acá, que lo que les expliqué ayer, no hay servicios para tanta gente. Hay demasiada gente acá. Entonces, no nos vamos a quedar las dos noches, solo una noche, o sea, solo la noche de ayer, ya nos vamos a hacer lo que les acabo de decir y salimos para Uribia. O sea, nos vamos a devolver. Recomendación, no vengan en enero. Mira, no creo que siempre sea así, yo creo que coincide con lo del rally. Pero eso está re full. Acá nos estamos quedando nosotros. Esa es la zona de camping. Y acá es la zona de chinchorros. Ya tanqueamos, estamos esperando a que se organizen las carpas y salimos. Son las 8 de la mañana, esperamos la vida antes de las 9. Y la parte de la tanqueada de la Alta Guajira. Todo el mundo tiene que tanquear aquí, ¿no? Sí. ¿Cierto? La gasolina está en casa en la carretera, con los grupos que han entrado. Compran y dejan en Singapuría. Mucha gente, mucha gente, es demasiada gente. No sé cuántas fotos habré visto de este lugar en redes sociales. Y siempre quise venir. En moto, hasta este lugar. Bueno, ya habíamos estado una vez en el punto más al sur de Colombia. En Ipiales, Nariño. Ahora estamos en el punto más al norte de Colombia y todo Suramérica. Faro de Punta Gallinas. El lugar más emblemático de toda la Guajira. In datadisclips. un lugar más que el club duro. Esta es en mi sentido, quizás. No hayified más oindo de esta La Habla. Toca y esta posible. Muchachos, acá estamos desde Bogotá, Medellín, Barranquilla, acá con los compañeros de Juanse. Muy bien, muy bien. Esa rutica, las mejores rutas de Bogotá. Este es el propio del Club XTZ Bogotá. Y aquí está la representación de Medellín también. Medellín, Luis David, muchachos, y a todos. Primera vez en el mar. Primera vez en el mar. Primera vez. Una ruta impresionante, una salida así, es una ruta bacana. Y más con compañeros como son todos ustedes. Muy buena, primera vez para ir a conocer el mar. Versys en acción. Orgulloso de la Versys. Muy orgulloso de la Versys. Qué desempeño. Bueno, aquí vamos llegando a otro punto importantísimo de interés aquí en Punta Gallinas. Dunas de Taroa, un espectáculo. Esto sí parece el propio desierto del Sahara. Me siento en el Dakar. Qué chico. Qué chico. Qué chico. Qué chico. Pero, no. 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 Gracias por ver el video.